Otra fiesta COVID con prepotencias y escoltas Ligan asesinato de empresario con tranzas del gobierno de Mancera Narcobloqueos, el enfrentamiento en Guanajuato e incendiaron la casa de El Marro Bienvenidos al Caporal del 24 de Enero, comenzamos Otra fiesta COVID de esas que están prohibidas en semáforo en rojo en la Ciudad de México En plena pandemia, pero esta fiesta COVID estuvo pues aderezada por prepotencia Por quienes estuvieron participando en ella, por insultos hacia las autoridades Y pues surge entonces la duda de quién organizó esta fiesta Fiesta en plena pandemia Todo comenzó cuando vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón, esto en la Ciudad de México Denunciaron la realización de una fiesta con más de 40 personas Perdón, con más de 40 autos estacionados por parte de los invitados Con presencia de escoltas, con presencia de choferes Más tarde se supo que era una boda Algunos vecinos calcularon la presencia de al menos 100 invitados Llegó un punto en donde pues vecinos de la zona decidieron grabar lo que estaba ocurriendo No, 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 yo lo que necesito saber es tu nombre No importa, pero tú me amenazaste Tú me amenazaste, todavía está en México, me pateaste el coche No te pateé, no me da No se tan corriente, no se te corriente O sea, ¿cómo no te comportaste como tal? Ahí están los videos No me lo cortaste, papá No se tan corriente No se te corriente ¿Se lo ha explicado? Mira, mira, mi sepa no vale más que tu coche ¿Tú me apeteé tu coche, mi hija? ¿Qué foto? ¿En serio? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿No está diciendo que trabajan? No, no, no... ¿Esto está diciendo que trabajan? No, no... ¿Esto está diciendo que trabajan? No, no... ¿Esto está diciendo que trabajan? No está diciendo que trabajan, ¿no? No está diciendo que trabajan... Bueno, por esta actitud, esta persona fue apodada en las redes sociales como Lord Mis Zapatos, pero el asunto no quedó allí. El hombre empezó a insultar a policías, hubo agresiones verbales y físicas que quedaron videograbadas. Como pudimos escuchar, él aseguró que trabajaba para TV Azteca, que trabajaba para Ricardo Salinas Pliego, también en algún momento llegó a decir que era funcionario del Senado. Sobre este dicho, el mismo Ricardo Salinas Pliego dijo vía Twitter que no conoce a esta persona, se deslindó por completo de esta persona. También lo han querido identificar con un ligar, decir que era un senador, lo cual tampoco es información que haya sido confirmada. Finalmente, el hombre fue detenido tras este comportamiento. Es que durante esta gresca, mientras esto ocurría en la vía pública, el dueño de la casa de la fiesta cerró las puertas de su domicilio. Lo cual, pues, le permitió poder realizar la fiesta, continuar con la fiesta, porque los policías ya no pudieron hacer nada. Ya no pudieron ingresar, obviamente, al domicilio. Por lo que lo único que les restó fue, a pesar de todas estas conductas, lo único que hicieron los agentes era hacer el perifoneo para decirle a la gente de la fiesta que tenían que suspender la pachanga. Los de la fiesta se salieron, finalmente, con la suya. Un tema que trae un debate interesante sobre, ¿deben las leyes modificarse para, en efecto, se haga válida el hecho de que se impidan las fiestas? ¿O debe de quedar solamente como un exhorto, aún y cuando se denoste a la misma autoridad? Un tema que, cuyas opiniones me gustaría leer en la caja de comentarios. Antes de irme al tema de Guanajuato, quiero hacer una actualización de información de algunos temas que he abordado en este canal. Uno de ellos fue el caso del empresario asesinado en la Ciudad de México el pasado viernes, Martín Rodríguez Sánchez, quien era presidente del Consejo Internacional de Empresarios. Él fue asesinado, recordemos, en la alcaldía Benito Juárez, a plena luz del día y en plena vía pública. También fue asesinado uno de sus escoltas. Según reportes ya policíacos, aseguran que él ya había recibido amenazas, tanto en el ámbito político como en el ámbito empresarial. Y la Fiscalía de la Ciudad de México informó ayer que están investigando un posible vínculo entre el consejo que él presidía con una empresa que sirvió para el desvío de recursos públicos y que fue también contratada por la Secretaría de Finanzas de la administración pasada, la de Miguel Ángel Mancera. Escuchemos un fragmento, justo este señalamiento que hizo el vocero de la Fiscalía Capital. La Fiscalía General de Justicia investiga la posible relación entre el corporativo que encabezaba a la víctima con una empresa fantasma que fue contratada por la Secretaría de Finanzas durante la pasada administración con la finalidad de prestarle indebidamente un servicio de consultoría externa que no requería. Para ello, mantienen coordinación con diferentes instancias de gobierno, tales como el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, así como la Unidad de Inteligencia Financiera. Lo anterior para identificar posibles vínculos entre el corporativo que era presidido por el hoy fallecido y la empresa o despacho creado a la que la Secretaría de Finanzas le pagó 406 millones de pesos en 2018 para analizar la recuperación del impuesto sobre la renta. Y sobre los agresores, el vocero de la Fiscalía informó que tienen información de que huyeron con rumbo al Estado de México, muy probablemente al municipio de Nezahualcóyotl o al municipio de La Paz. Otra actualización sobre otro tema que vimos también en este mismo canal, te lo traje este video hace unas horas, es el caso de los 19 calcinados en Camargo, en Tamaulipas. La Fiscalía de Tamaulipas informó que va a girar también un oficio a la Fiscalía de Nuevo León para que investiguen la identidad de las 19 personas. De las 19 víctimas, pues existe la posibilidad de que estas personas hayan sido asesinadas en territorio de Nuevo León y hayan sido dejadas del lado de Tamaulipas. También una de las líneas de investigación es, si se trata de migrantes centroamericanos víctimas de un conflicto entre los grupos delictivos entre el cártel del Golfo con el cártel del Noreste. Otro tema también que hemos registrado información en estas últimas horas, ¿te acuerdas de este caso? La alcaldesa de Jamapa, Veracruz, asesinada, Floricel Ríos Delfín. Lo platicamos en este canal, ella fue asesinada seis días después de que hubo un operativo en su municipio por parte de la Fiscalía Veracruzana, acusando desvío de recursos en el municipio. Iban en aquella ocasión, el pasado 5 de noviembre del año pasado, iban por el esposo de la alcaldesa, las autoridades de la Fiscalía, pero no lo encontraron y se detuvieron a la tesorera municipal y al director de Obras Públicas. Continuó prófugo de la justicia el esposo de la alcaldesa. La alcaldesa en aquella ocasión dijo que tenía temor de, uno, señalaba que la investigación de la Fiscalía era una presión meramente política, que no había nada en contra de su esposo, ella defendió a su esposo, y dos, pidió ayuda al gobierno estatal porque aseguraba o tenía temor de ser víctima de un atentado. Seis días después, la alcaldesa fue asesinada. Hoy, finalmente se ha dado a conocer la detención del esposo de Floricel Ríos, de la alcaldesa. Fernando N. fue detenido en el estado de Chihuahua y ha trasladado al estado de Veracruz. Una historia bastante enredada y un tanto politizada que continúa dando de qué hablar. Ahora sí, vámonos al estado de Guanajuato. El pasado 12 de enero, te platiqué en este canal, del diputado asesinado, en el municipio de Juventino Rosas, en Guanajuato. El diputado Juan Antonio Acosta, diputado local, adscrito al PAN, y también era precandidato a alcalde del municipio de Juventino Rosas. En respuesta, el gobierno federal informó que reforzaba la vigilancia con la Guardia Nacional. Sí, hay presencia de la Guardia Nacional en Guanajuato, pero mandaron más elementos de la guardia en específico a ese municipio de Juventino Rosas. Hoy, este municipio fue escenario de incendios, de robo de vehículos para incendiarlos y hacer los bloqueos, y también fue escenario de un enfrentamiento, y en específico, el municipio de Juventino Rosas. Un municipio que es considerado por las autoridades como bastión del cártel Santa Rosa de Lima. Los eventos de inseguridad se dieron en diversos momentos a lo largo de este día, de este domingo 24 de enero. A las 5.15 de la madrugada empezaron los incendios. Fue incendiada una vivienda, y tras apagar el incendio, la Guardia Nacional encontró casquillos percutidos. La zona, la zona evidentemente fue acordonada, pues para revisar qué es lo que estaba ocurriendo. Más tarde, pero apenas unos minutos más tarde, a las 5.30 de la mañana, por una llamada al 911, se informó del incendio, atención, del incendio en una de las casas de El Marro. El Marro, el líder del cártel Santa Rosa de Lima, detenido por las autoridades el año pasado. Una casa llamada la Casa de las Siete Albercas, o la Casa de las Albercas, que, por cierto, desde hace meses ya está bajo custodia de las autoridades, en específico de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Atención con este acontecimiento que resulta verdaderamente inusual. Estás viendo en pantalla la imagen de, una de las imágenes de la casa. Ahora ves, precisamente, otra fotografía del incendio en la madrugada. Está en un círculo, justo un león, que resulta, es uno de los que adornan el lugar, con el objetivo de evidenciar, de hacer notar que sí se está hablando de esa casa. Estas son fotografías que se dieron a conocer hace unos meses, tras el aseguramiento del domicilio. Fue incendiada esta parte de este inmueble. Tiene un área verde, dije siete albercas, son cinco albercas. Tiene también un área de juego, tiene tres bodegas, y la zona también fue acordonada por las mismas autoridades. Pero no fue el único incendio. Prácticamente a la misma hora, cinco minutos después de que fue registrado el primero de los incendios, el segundo de los incendios, perdón, el de la casa justo del marro, hubo otro más. Este fue en un taller mecánico, con tres vehículos calcinados. Y hubo un cuarto incendio, este fue en un salón de fiestas. Todos los incendios, los cuatro incendios, fueron controlados antes de las siete de la mañana, sin que hubiera personas heridas y tampoco personas muertas derivadas de estos incendios, cuyas causas todavía no han sido dadas a conocer por las autoridades. Pero no acabó allí. Después del mediodía, la carretera que comunica Celaya con Juventino Rosas, aunque del lado del municipio de Juventino Rosas, fueron registrados varios acontecimientos. En la entrada de la comunidad Pelavacas hubo un vehículo incendiado. También tuvo que ser atendido inmediato por las autoridades. En la entrada a la cabecera municipal de Juventino Rosas hubo otro vehículo incendiado. En la comunidad del Romerillo hubo allí un tráiler incendiado. Y también, posteriormente, hubo una persecución. Lo que han informado medios locales es que la Guardia Nacional seguía un vehículo sospechoso con cinco personas a bordo. Estas personas condujeron, llegaron hasta una zona de sembradíos, se bajaron del vehículo por algún motivo, quisieron correr y esconderse en los sembradíos. La persecución fue registrada de El Romerillo a San José de Manantiales y terminó la persecución con el abatimiento de los cinco sospechosos. Fue reportado un enfrentamiento en donde los cinco sospechosos fueron abatidos, en este caso, por policías estatales, presuntamente. Hay muchos vacíos todavía informativos. Estaré al tanto, al pendiente de lo que ocurrió. Pero de más detalles, también en espera de que las autoridades proporcionen más información, dado que prácticamente no han dicho mucho al respecto. Esto que verás a continuación, estas imágenes que verás a continuación, es parte de lo que los habitantes del municipio de Juventino Rosas estuvieron viendo a lo largo de este día. ¡Gracias! 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 No olvides suscribirte, esto es lo que he preparado para ti y si te ha gustado este video, compártelo y no olvides reventar el botón de like. Nos vemos, nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!